que seguramente deparará grandes emociones. Entrando a America's Seamart, atención, arrancan los competidores. La partida es un poco mala para el Jemper Are You Talking To Me, tiene problemas y se queda en los últimos lugares. Viene rápidamente por la parte central de la cancha el Jemper Take Notice a tomar la punta, ataca por dentro Axis & Answers y viene acomodándose en el segundo, en el tercero viene apareciendo Eddie de Salesman, en el cuarto por el centro Sonder C, luego viene apareciendo Jemper Loyal Reel por la parte central de la cancha junto al Jemper Are You Talking To Me, dejando a America's Seamart en los últimos lugares junto a Shidoshi. 21-4, el parcial para los primeros 400 metros, van volando estos ejemplares. Axis & Answers por dentro, por fuera Take Notice, pelean la primera colocación, en el tercero Eddie de Salesman, en el cuarto Sonder C, en el quinto Loyal Reel, en el sexto intenta meterse en la pelea por la parte central de la cancha el Jemper America's Seamart hace lo propio por la parte central de la cancha el Jemper Loyal Reel mientras que Shidoshi sigue último por dentro el 2-2, Axis & Answers en 45-13, el parcial para la media milla está en punta, ataca Take Notice, allá viene el 5, Are You Talking To Me, corriendo mucho por la parte central de la cancha junto al ejemplar número 8, el ejemplar Eri de Salesman, y por dentro se resiste el 2-2, Axis & Answers cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reimper West, pasó a la punta, Are You Talking To Me, se queda en el segundo, el ejemplar Eri de Salesman en el tercero intenta atropellar a Sonder C por la parte central de la cancha junto al Loyal Reel, domina, Are You Talking To Me, el número 5, en el segundo, el Loyal Reel, en el tercero intenta atropellar a Sonder C, pero tarde, les ganó el 5, Are You Talking To Me, segundo, Loyal Reel, tercero para el ejemplar número 6, Sonder C, cuarto Eri de Salesman.